Amigos, amigas, fiesta, música, alegría, en esta noche Y nos vamos a TV Perú en un domingo de fiesta Allá vamos el día viernes El día sábado estamos en El Guaralino El día domingo con la gente Chiclayo Allá vamos, allá vamos Alberto Belgradejo Ambra producciones Salud Silvete lleno por favor Chúpate la plata Que esta noche es nuestra mi amor Corazón, sí, sol, sol, sol Ricardo Pita Tu seis años el único amor Que compartió mi cariño Mi manera de tomar Vamos Tu seis años el único amor Que compartió mi cariño Mi manera de tomar ¡Eso! A Dios me acuerdo lo que pasó ¿Por qué me dejaste de amar? Tanto se gritando lloré Para Dios Y las manos arriba Levanten la mano Hacen la mano Hacen la mano Levanten la mano La gente bonita ¡Arriba, Jaén! Siempre creen que eres mía Mejor de toda la vida Pero al final me equivocé Siempre creen que eres mía Mejor de toda la vida Pero al final me equivocé Así como yo te mandé Así como yo te mandé A mi manera decente Me vas a ir por ti Te fuiste Para otro trabajar ¡Vamos, Diego! ¡Dile que esa guitarra Que no extraña Que no extrañas todavía Dile que todavía Tu corazón es de por ella, Diego ¡A mi producciones! ¡A que ella no te mire más! ¡Alberto del Galeco! Seguimos recorriendo el Perú ¡Uh, ja, ja! ¡Qué chonita, María! ¡Qué pasito te fuiste, mi amor! ¡Qué pasito te marchaste! ¡Sin llorar, mami! ¡Sin llorar! ¡Y seguro que hoy Ya estás cerrando Que el otro no hay ¡Qué lindo! ¡Qué lindo detalle! ¡Qué rico! ¡Qué rico a los enamorados! ¡Acá! ¡Sigan regalando! ¡Sigan regalando! ¡Sigan, sigan! Puede ser el único amor Que comprendió mi querido Mi manera de amar ¿Quién tiene regalos? Puede ser el único amor Que comprendió mi querido Mi manera de tomar Yo no sé lo que te pasó Que me dejaste de amar Tanto sufrí, tanto lloré Me encuentro disfruté ¡Qué rico a los enamorados! Siempre creí que eres mía Pero al final me equivoqué Siempre creí que eres mía Pero al final me equivoqué Siempre creí que eres mía Así como yo te bailé Y la manera decente En Brasilito te fuiste Y para otro te bailé ¡Que vivan las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¡Levanten la mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, señoras y señores! ¡Aquí está aquí el escenario! ¡Aquí está tu grupo! Coração sexual ¡Sí o no! ¡Y las manos arriba otra vez! ¡Y soltando las palmas! ¡Malditas arriba! ¡Suscríbete!